No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Qué grande es ilusión, sin sin agua esto mismo, no puedo dar su mano. Mis lágrimas me dan, sin un mano a nuestra caridad. Sobrando la ilusión y la fe, y no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, 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 no Gracias. Gracias.